Hoy vamos a hacer unas deliciosas coles capeadas, necesitamos coliflor ya hervida con sal, un sartén con aceite caliente, aquí ya tengo mi huevo listo para empezar a capear mis coliflores, por este lado vamos a enharinar muy muy bien las coles, las vamos a empanizar con harina de trigo de todo uso, pasamos por el huevito y directo al sartén. Y lo único que tenemos que hacer es irlas volteando para donde tengan el huevo crudo, tenemos que irles dando vueltita para que queden bien doraditas. Y listo, así quedan nuestras deliciosas coliflores capeadas, puedes acompañar con un caldillo de jitomate o con una salsita macha. Gracias.